En el otoño se llenan los lagares de racimos de uvas, que son pisadas con los pies descalzos y el pantalón remangado hasta la rodilla. Y ciertamente que no recuerdo si se lavaban los pies antes de pisarlas. Lo que sí era cierto es que nadie se bañaba en invierno, y si alguien lo hacía en verano, era en el río. Badocondes, tierra de vides. Tierra que en el siglo XIII ya se consideraba como una de las más antiguas en viñedo. Tierra en la que durante siglos la cosecha del vino se ha convertido en la primera fuente de riqueza. Y la misma tierra en la que los milanos se alzan con su segunda victoria consecutiva. Tras la baja de Ichi y la eliminación de Sayoa, las víboras quedan muy tocadas. Sin embargo, se les presenta un último ápice de esperanza. ¿Conseguirá la incorporación de Nara mejorar los resultados de los rojos? Esto es El Vado Conquis, episodio 5. 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 Buenas noches. Muy bien. ¿Bien? Sí. Muy bien. Yo sabía que más he dormido, la verdad. Eso es bueno, ¿no? Sí. Hoy sí que lo reviento. ¿Estás a tope ya para ganar? No, hoy tengo miedo, la verdad. ¿Por qué? Tengo dudas de que vayamos a ganar. ¿Pues? Porque hemos ganado dos veces ya y no sé. ¿Qué juego pensáis que va a haber? Es la primera vez que no tengo conjeturas, pero el resto he acertado todas. ¿Qué te gustaría? Me gustaría algún problema matemático o así, yo qué sé. ¿Qué pactos tenías con los milanos antes de venir? Yo no he dicho nada, no he dicho nada. ¡Suelta, suelta mierda! Me dio un poquito de la lengua, un poquito... A ver, ¿qué pensabas de nosotros antes de venir? Pensaba que... Nada, es que no me vais a cuidar. Que me iba muy bien de aquí. Que me iba muy bien de aquí. Tampoco tanto, porque si no se disuelve el equipo. ¡Qué bueno! ¡Pasca! Yo pensaba que no me iban a dar de comer. Joder. Que no iban a compartir sus... Sus beneficios o... Imaginas, tío. Que vas a un beneficio. No haces eso. Pero aquí estoy. Siendo buena paisana. ¿Y nosotros qué? ¿Te hemos tratado bien o no? Sí. Joder. Y gracias a eso nos ha dado una manzana para higiene bucal. A ver si ya ensigue. A ver si hay higiene bucal. ¡Olé! A ver si hay higiene bucal. A ver si hay higiene bucal. A ver si hay higiene bucal. ¡Olé! A ver si hay higiene bucal. No hay un cacho aquí, eh. No. Yo ya me... Me la he comido. Estamos preparando la prueba de hoy. Y vamos a ganarla. Y a rico, chaval. Cris. ¿Habéis bajo alguna opción? Esperamos que sea araña. Una orientación. Una arañita nos vendría muy bien. Araña nos vendría bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Ganar y ganar! ¡Ganar y ganar! Esa es la actitud. Hoy me acabo de levantar y mirar a quién me encuentro aquí. No sé si es Marley, Alaska, Aunoxi o Staiska. Pero uno de los cuatro ha muerto. Hoy tenemos frío. ¿Frío? Bye. Muchísimo. Sí, ¿eh? Hoy sí. O sea, me tengo que despertar para que me ejerceis, mandanos largos. Sí, ¿eh? Hoy sí que va a ser frío. ¿Qué tal anímicamente? ¿Qué tal hoy vamos? Bien. Ayer muy bien, la verdad. Sí. Buen día ayer. Y hoy ya pensando que es miércoles, que tampoco creo que me quede mucho. Yo creo que mejor. Muy bien. A ver. A ver, no me quedan ilusiones, nada. A ver, he pensado que iba a ser peor, ¿eh? Con el frío, pero bueno, lo he llevado bien. En los mármoles he podido calentar la comida y tal, pero se me ha hecho duro porque no sé quién ha vuelto del duelo y estoy un poco nervioso, la verdad. Son los dos que mejor me llevaba. Son los dos que mejor me llevaba. Así que, joder, ni Sayo ni Miguel. No sé, no sé, no quiero decir nada. Venga, mojate. ¿Quién crees que se ha ido? A ver, Sayo con el problema que tenía y tal, pues a lo mejor estaba más floja. Y Miguel, al no haber competido en la primera, también en la del laberinto, al haber sido el que daba la voz y tal, pues a lo mejor se ha ido dos años, pero no sé. Estaba reñido. Ha estado reñido, seguro. ¿Qué tal tienes la muñeca? Ya me duele todo ya. Pero no, la muñeca la tengo algo mejor, pero sobre todo lo que me duele es toda la espalda de dormir aquí y de los golpes de ayer, pero bien. ¿Habéis montado un fisito o qué? ¿Con el primer ayer? ¿Con el primer ayer? ¿Eh? No, no deis pistas. ¿Con el primer ayer o qué? Bueno, no. No, bueno. Otro súper. Dos súper. Dos súper. Ah, sí. ¿Por cuál? ¿Es súper? No. No, 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 no. ¿Esa aquí da? Lo más grande. Me sentó fatal el vino. ¿Un porrón o qué? Joder. Hombre, la morquilla con que pasa para abajo. Claro. Correo, correo. Vamos a ver qué dice. El correo. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Este acto más me encanta. No, 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 no. No, no, no. Wow, a correr. Esa es la prueba de la pura. En una cuesta de viña, fuera de los pueblos, excavadas en la roca. Por la pura. Fuera de los pueblos, excavadas en la roca. Wow, vamos, araña, araña. Consejero del rey de Francia sobre las tierras de la docondes en 1603 243 vecinos que viven principalmente de las rentas del vino Capital, escoge a un miembro del equipo para que desempeñe una tarea muy especial ¿Quién tiene mejor orientación? ¿Quién es mejor comunicador? Igual son ambas combinadas, orientación y araña Una cueva En una cuesta de liña, fuera de los pueblos, cavadas en la roca Es que son como dos cosas ¿Quién es mejor comunicador? ¿Quién tiene mejor orientación? ¿No será que alguien tiene que memorizar un recorrido y luego decírselo a los demás? Pero memorizarnos es orientación No vamos a elegir hasta que no esté No vas a elegir ahora Pero quiero estar con él Hay que saber si está bien o no Tiene una lesión en la muñeca Tienes que tomar esa decisión Pues entonces no podemos contar con él si no sabemos cómo está Si vives que sacarse, orienta O sea, orienta y comunica y no corre Porque no puede salir bien o no puede salir mal Ya, ya, ya Yo creo que conmigo lo mismo A ver, yo si hay que hacer orientación la hago, ¿eh? No me veo especialmente fresca De... no sé, pero... Yo si tengo que ir, voy O sea, si no quiere ir nadie, si os veis todos inseguros ¿Alguien tiene buena orientación? Puedo ir O sea, si vamos uno de nosotros es porque corremos Y si es de correr yo creo que va mejor cárcel Pues voy yo Sí, sin problema De lejos no se ve hoy Yo te veo la mejor Yo también Si no, esto, voy Yo te veo la mejor O sea, haré lo mejor que pueda, ¿eh? No, no, sí Hombre, yo no tengo ninguna Por nuestro bien y por el tuyo Así que venga, ya estaré decidido No te vas a dejar para llegar a un equipo azul No, 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 no me voy a dejar Esperemos, ¿eh? No, no, ya les he dicho bien claro Que hoy vamos a ganar Hoy nos vamos al rico O sea, convencidísima, ¿eh? Convencidísima Si venimos al pobre Primo yo Primo duelo, o sea, no Eso no va a pasar Así que... Hasta nunca, ya pamento No, no entiendo Mira bien ¿Alejo para dónde se ha ido? ¿Allá? Allá ¿Y nada, mi hija? ¿Cómo que alejo? No sé Cositas Cositas Es que es una máquina Es que como se nota que compite Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa joa No se le veis gustado Grande No, ¿qué coño? ¿Yo estoy? No, no, es a joa ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué es esto? Hostia ¿Qué ha roto la cabeza? Hostia, me he vuelto loco He visto primero Pensaba que era a Sallo Y luego está Miguel He dicho Esto no puede ser ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Soy Elena No, 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 no 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 ¿Qué es la cabeza? Me duele Sí De joder De la piedra ahí Ah, de lo único que tal Bien Mejor ¿Tú has roto? Sí ¿Tú has roto? ¿Qué es lo que 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 has roto? ¿Cuánto tiempo has estado ahí tú? Pues, todo el rato que habéis estado vosotros y más ¡Guau! Sí, sí, en la asamblea Desde las 4 de la tarde O algo así Así que hoy hay que ganar, chavales Si es que nadie vaya ahí Prefiero ir a duelo Que ir ahí, te lo juro por Dios Eso es horrible Eso es horrible Si tengo que eliminar la gente por lo que sea Yo me veo muy bien O sea, que creo que es la que más Milano iba a ser Haciendo de todos nosotros Que íbamos a seguir siendo todos, pero Pero, en mi caso, a mí si me hubieran llevado Yo hubiera competido también Para salvar mi culo Bueno, ella yo creo que también lo va a hacer Sí, sí, sí Porque al principio estaba en plan Drama, pero Porque si perdiera a propósito La que tiene posibilidades de tirarse es ella Claro Víboras Milanos Bienvenidos al quinto juego de inmunidad de esta edición Antes de ir con ello Milanos Habéis jugado a la picaresca Antes cuando os hemos metido en la garita Para que supuestamente no vierais nada Habéis acabado viendo algo Y encima no lo habéis ocultado Que nos hemos enterado Os vamos a penalizar por ello ¿Vale? Cuando se os mete ahí Es por una razón Es para que no veáis nada Y si veis algo Y encima nos lo contáis Pues algo tenemos que hacer Os vamos a pedir Una lata De callos A cada uno Y esa la perdéis Obviamente ¿Vale? Se acata, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No tenéis otra opción que acatar ¿Vale? Bueno, ¿qué decían los pergaminos? ¿El motivo cuál ha sido? ¿Pero perder una lata? El motivo es que se os ha metido en la garita Con la puerta cerrada Para que no vierais cierta cosa No se nos ha dicho nada Ha dicho que no salgamos No salgáis No salgáis Nosotros no hemos salido Sí, pero Pues habéis subido en una silla Y habéis mirado por un trocito de la ventana Porque sabíais que algo estaba ocurriendo Pues si hay Vale, pues si hacéis eso Si jugáis con la picaresca Al menos os lo calláis Porque si yo me entero Pues se os penaliza La indicación era no salir Nosotros no hemos salido Entonces no entiendo Vale La orden la hemos cumplido No, me parece normal que protestes Pero bueno No hay otra ¿Vale? Una lata cada uno ¿Qué decían los pergaminos? Víboras El pergamino decía Que es el pergamino con blanco Sí Lo acabo de leer ¿En llego? No, no, no Mal, empezamos Algo de una cuesta Nos hemos imaginado Que por ahí podían tirar Los tiros de la prueba Igual había que subir Bajar Y algo de orientación también Vale Y hablaba sobre algo Relacionado con el pueblo Milanos Es sobre que vivían 245 familias Que se dedicaban al vino Que había una cuesta De viñedos Y al final el detalle Pues que el capitán Que tenía que orientarse bien Y comunicarse bien Vale Bueno Exactamente Los pergaminos de hoy Hablaban pues del vino Y de las bodegas De Bado Condes Los antepasados de Bado Condes Se dedicaron Durante siglos A plantar viñas Y a excavar bodegas Y de esa forma Durante muchísimos años Vivieron del vino Tal era la fama Del vino En Bado Condes Pues que venían De muy lejos A comprarlo Y en 2017 Y en 2017 Un arquitecto Llamado Alfredo Sanz Hizo un trabajo Un estudio Y se inventariaron 78 bodegas Que son los túneles Subterráneos Donde se cría Y almacena el vino 98 zarceras Que son los respiraderos De las bodegas Subterráneas Y 116 lagares Que son las construcciones En las que se prensa La uva Y se produce el mosto Lagares Se dejaron de utilizar Tradicionalmente De manera generalizada A mediados del siglo pasado Pero Bado Condes Cuenta con algunos Que están en funcionamiento O al menos Podrían funcionar Cosa que es única En la ribera del Duero ¿Vale? Ahí está Un dato muy curioso Muy interesante Sobre Bado Condes Y la prueba de hoy Se va a desarrollar aquí Entre bodegas Y entre lagares ¿En qué va a consistir? Pues en encontrar Unos banderines Ocultos En esas bodegas En esos lagares ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno Los elegidos En Ara Carce Tenéis un papel fundamental Vais a contar Con un mapa Un mapa Muy completo Muy interesante De todas esas bodegas Y zarceras Y lagares Y ahí vais a poder ver Dónde están situados Esos banderines En total Son cinco banderines ¿Vale? El objetivo Es encontrar los cinco En el tiempo Que se os dé Vuestra función Va a ser Consultar ese mapa Consultarlo bien Memorizarlo Todo lo que podáis Tenéis que estar Tenéis que estar pendientes De los textos Que veáis ahí De las líneas De desnivel De diferentes zonas A diferentes escalas Bueno Lo veréis Y una vez Habéis visto Dónde están Esos banderines Tendréis que pasar Al terreno Real Y buscar Esos banderines Vosotros solos Una vez encontrado El banderín No lo cogéis No lo cogéis Lo dejáis donde está Volvéis aquí arriba Que será donde está El mapa Y donde está El resto de vuestro equipo Y les comunicáis A vuestro equipo Dónde habéis encontrado De ese banderín Vale Vuestro equipo El resto de Íñigo Sergio Y los miembros del equipo No ve el mapa Se guía por las instrucciones De los elegidos Vale Y es entonces Cuando esos miembros De ese equipo Sin los elegidos Van en busca De ese banderín Vale Así Los elegidos Se quedan en Se quedan aquí En el punto de encuentro Hasta que vuelva Hasta que vuelve el equipo Y luego ya va Por el segundo banderín Exacto Entendido Podéis hacer los viajes Que queráis Pero es importante Que aquí arriba Este siempre O el elegido O el equipo No podéis coincidir En el terreno de juego Después de que El equipo Vuelve con el banderín Se puede volver A consultar el mapa Vale Y volvéis a buscar El mapa Vale O sea perdón El banderín Los banderines Están numerados Pero no hay Un orden específico Os puedo dar consejos Porque considero Que es una prueba Pues difícil Compleja Hay que estar atentos A todo A los nombres De los lagares De las bodegas Las puertas Que no se abren Obviamente Ahí no se puede entrar Vale Otras se podrán abrir Otras estarán abiertas Vale Mucho ojo Capitanes No estáis Exentos De rol Tendréis Tendréis que llevar Al equipo En Piñita Juntos Nos podéis desperdigar Juntitos siempre Vale Si se comprueba Una bodega Un lagar Lo que sea Tenéis que estar Todos ahí Vale Yo aviso De que es El mapa Abarca un terreno Grande Muy grande Vale Consejo de seguridad Las terceras Los respiraderos Hay algunas que están abiertas Si os metéis campo a través Mucho cuidado Con donde pisáis No vaya a ser Que os metáis en alguna Vale Ahora Algo muy interesante Vamos A vender Una ventaja Y esa ventaja La podéis comprar Por medio De latas De callos El equipo Que más latas Apueste Gana esa ventaja Y quien Me va a ofrecer Una cifra de latas Los elegidos Enara Y Carce Al oído Pensáis ya Sin consultar A los capitanes Y me decís una cifra Carce Me compras La ventaja Por Tres latas Enara Me compras La ventaja Por Cinco latas La ventaja Es para el equipo De las víboras Obviamente Nos quedamos Con vuestras latas Ha sido La moneda ¿En qué Y en qué va a consistir Esa ventaja La ventaja Son dos minutos Por lata Vendida Milanos Me habéis comprado Seis minutos Víboras Me habéis comprado Diez Por lo que Vuestra ventaja Son cuatro minutos Vale Respecto al equipo De los milanos Vale ¿Vale? ¿Te gusta Ñigo? Me gusta la prueba ¿El trueque? ¿Te gusta el trueque? El trueque sí Vale Sí Me gusta Sí Cinco latitas Que se van Bueno Tenemos de sobra Los equipos rojos Se nos han ido mucho Enara ¿Has jugado muy a la ligera Con las latas De tu nuevo equipo? No No he jugado a la ligera Pensaba que la ventaja No, no O sea Yo pensaba que la ventaja Iba a ser mayor Y por eso He jugado fuerte Porque digo Yo este juego Lo quiero ganar O sea ¿Te parece poca la ventaja Para lo que habéis pagado? ¿Cuatro minutos Por cinco latas? No O sea Es que si encuentran Ellos los banderios antes Van a ganar Mis cuatro minutos estén o no O sea Me da igual Bueno No ventaja Tenemos que hacer los cuatro minutos Que sean efectivos Y sacar un banderio Incluso dos O sea Si me dices que la prueba Tenemos diez minutos Pues sí Coño Claro Cuarenta y cinco minutos máximo Vale ¿Está entendido? Cuarenta y nueve Nosotros Cuarenta y nueve no Ah, vale Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco nosotros Y cuarenta y cinco Pero en el caso de ellos Cinco Cuatro menos Perdón Vale Vale Les tenéis que contar Todo lo que ha pasado aquí A vuestros equipos Tanto el juego Como Bueno Si uno consigue los cinco banderines Antes que el otro Ya se ha acabado Aunque haya tiempo de sobre Exacto Vale Vale Pues entonces No Es que Es que no Que sí Que sí Que venga Que sí, hombre Nada, venga Fuerza Está bien Ánimo arriba No se puede empezar así Con negatividad de la prueba No, no, solo digo que nos habéis tangado ¿Que os hemos tangado? Sí ¿Con qué? ¿Con lo de las latas? Da igual, da igual Vamos, vamos Da igual, da igual No sé, parece que nos encanta tangar Porque siempre estamos tangando cosas Según vuestro punto de vista Lo hacemos cuando le ha dado buena intención del mundo ¿Qué opina el equipo rojo sobre que nos quitéis una lata cada uno? ¿Qué os parece esa medida que hemos tomado con los milanos? ¿Han hecho trampas? ¿A comerse las cosas he hecho? A ver, sal No hemos salido No podéis salir No hemos salido No podéis salir, ya sabéis para qué es Ya sabéis para qué es Porque sean más listos ellos Uy, qué traidores Si somos más listos que el equipo amarillo Que el staff ¿Qué vamos a hacer? No habéis sido muy listos porque habéis mencionado a Alejo delante mío Muy listos no habéis sido Igual que hemos mencionado a la persona que falta del otro equipo Porque han pasado por el lado opuesto de la Por donde hay una ventana de la garita Está abierta de par en par Ha pasado por delante Y nadie ha dicho que no podemos mirar Y también hemos visto que Ahí teníais la puerta abierta Ahí teníais la puerta abierta Claro Y si teníais la puerta abierta era porque no nos importaba que mirais nada No, no puedo Con la puerta cerrada y manteniéndoos dentro Creo que está claro porque os mantenemos dentro de la garita Y si os subís en una sillita a mirar por una ventanita así Creo que hay una intención No podéis salir No salgo ¿Hay que explicarlo todo explícitamente? Sí Vale, pues para la próxima vez intentaremos hacerlo Ahora ya sabes cuál es la consecuencia Una lata por cada persona Equipos, venga A explicar el juego a vuestros compañeros Yo voy a tener un mapa Y hay que encontrar los cinco banderines Yo tengo un mapa marcado donde están esos banderines Yo tengo que salir Tengo que salir Encontrar el banderín Cuando veas que dónde está Vuelvo Os digo dónde está Y con mis indicaciones vais a buscarlo Vale Si aquí hay dos Aquí hay uno y aquí hay uno Vete y ponernos dos Y darnos las indicaciones de los dos Después no encontramos uno Vamos a ver Sí, sí, frontales Porque van a ser huecos O sea, bodegas Pues como la que habéis dormido esta noche Abajo si ves algún... Sí, algo distintivo Mira, a la derecha he visto una bodega que pone las monjas Sí, sí, ha dicho los nombres de bodegas Tres bodegas más a la derecha O tres edificaciones más a la derecha ¿Cuántas latas? Sí Y ellos tres Hostia, eh Ya estamos... Sí, ellos han perdido Es cuántas Hemos perdido ya Diez latas Diez talento La directura Diez latas Pues perdemos tres latas Ellos han perdido cinco Por la diferencia Tienen cuatro minutos de ventaja Nosotros en total cuarenta y uno Y ellos cuarenta y cinco Pues nada Esos cuatro minutos es Para que él Sí, sí Que no tienes que explicarte Ya, ya, pero Tú tienes que hacer la tuya Tú estás estudiando la geografía, ¿no? Sí, me he suspendido geografía Bueno, a tomar Esto te da con malidad Ufa Con mis cancayitos duele, ¿eh? Cinco más tres Ocho latas Castigo de aquí Ahora mismo me tienes que dar ocho Nos tenemos Por la mano negra Luego os contarán, venga Yo lo he luchado a muerte Nos han sancionado con una lata cada uno Por saber que Alejo se iba Eso está Eso es fallo vuestro Nos han dicho no salir Y no hemos salido O sea, eso es fallo vuestro Y hemos visto al equipo Por delante pasar también al rumbo También lo he dicho Pero bueno Por delante de la ventana Nos ven fuertes Ya está O sea, nos ven superiores Tienen que mermarnos por algún lado Pero bueno, al fuego y ya está Qué malos y qué falsos No culpéis vuestro maltrataje Ya, lo apañaremos ahora Ay, un avispón Yo saco tres de aquí Yo saco dos Quedan a cada uno con uno ¡Va, te, iru! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡José! Concursantes El juego de inmunidad comienza en tres Dos, uno ¡Ya! Está orientado el mapa, ¿eh, Nara? Vale ¿Creéis que no le será bueno Tengo esto? Yo creo que le va a costar Se lo está midiendo con luego Nara, tranquila, ¿eh? Tú puedes, tranquila Cuidado con estos sitios, ¿vale? Sí He leído zarcera taponada Tampoco sé muy bien qué es una zarcera Está más cerca de una Dios, yo no tengo ni puta idea ¿Dónde puede estar? No sé si estará ahí Pero es que acabo ni todas Cuatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Con ganas empezadas ¿Habéis puesto alguna gata más? Sí Aquí no hay nada No, 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 no Me jodas, tío No, no, no Y no, tal No, no, nada Aquí no hay nada Milanos Vuestro tiempo empieza en tres Dos, uno ¡Ya! ¿Quién es la cárcel? Esto es la calle ¿Veo aquí, eh? Sí Tercera ¡Losotones! ¡Mitán de barrio! ¡Mitán de barrio! ¡Mitá donde va ese, cará! ¡Uy, yo también hice! ¡Uy, yo también hice! ¡Uy, yo también hice! Vamos bajando por aquí. 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 Iñigo, Iñigo. ¿Tenéis banderín? Vale hostia, puedo ya, ¿no? Vamos bajando por aquí en la carretera. Algo ancho. No sé. Vamos bajando por aquí. 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 Vamos bajando. Vamos bajando por aquí. Recupera. Recupera, que puedas hablar. Recupera. Vale, vale, vale. Vente clara, eh tío. Vente clara. Vente clara. Va, Enara no ha encontrado, tranquila. Enara, tranquila. Enara, tranquila. Por la derecha. ¡Hola, buenas! Unos banderines azules rojo por aquí no habréis visto. Tío, ya no sé dónde he mirado, ya no sé dónde he mirado Está por detrás ¿Os habéis fijado si estaba en la entrada en la principal? Sí, me ha parecido que sí, pero se ve que no Nosotros habéis escuchado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quién me has creído en Pagas, acá está? O sea, creemos que... O sea, ayer me gastasteis una frontal que era la hostia que alumbra como un demonio Y me habéis dejado esta y creemos que la habéis dejado en Ara, una que es buenísima Entonces, no entiendo el... Creemos, ¿eh? Bueno, aquí es muy difícil, ¿eh? Joder, es muy difícil Hostia puta Queda bien aquí sin hacer nada, ¿no? La prueba, ¿no? Vale, no Tranquilito Lo que pasa es que sé por dónde tiene que estar Ya no entiendo Ha estado cárcel por ahí buscando y no la he encontrado Nos ha dado pistas un año Nos ha dicho, ¿os habéis llegado a la cárcel principal? Sí, o sea, el cárcel tiene que estar aquí y el mantenimiento está más arriba Pero no encuentro la bodega en la que está O sea, tiene que estar en la bodega No lo sé En Ara, a la cárcel En Ara, a la cárcel Los dos ¡Tegui! Estoy buscando esto Espérate Vale, vamos Yo estoy buscando esa obra y no la he encontrado Esta es la construcción ¡Todos! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡El equipo aquí! Continuamos todo esto recto, bajamos Sí, he llegado por la zona Y esta construcción es una construcción moderna Vale, y se entra por ahí Y tenemos que entrar por aquí Vale Nada No es que se entraba como por abajo ¡Espera, fío! Te se nos ha dejado del mismo compañero ¡Joder! ¡Y ellos! ¡Espérale! Ya tengo la L Vente por allí ¿Aquí has entrado? No Tiene que tener una vuelta Es que por aquí No, no hay camino Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Nada, nada Nada, no Enara, Inigo y tú juntos Iñigo Y aquí, estoy juntos Vale, vale Que estoy dando Que estamos Seguro Hola ¿Veis una caseta de secundas? ¿Veis una caseta de secundas? Algunos de izquierda Vamos Es que el golpe en la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pero pueden coger! ¡Sí! ¡Ah, pero has cogido! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Banderín perdido! ¡Banderín perdido! ¡Banderín fallido! ¡Banderín fallido! ¡No me jodas, tío! ¡Va, va, va! ¡Sigue! ¡Iñigo! ¿Qué has hecho? ¡No, no! ¡Ese ya no vale! ¡Me jodas, tío! ¡No había que cogerlo! Yo cuando le viste he dicho... ¡Claro! Yo pensaba que le dejaban cogerlo ¡Ah, es que vuelve, vuelve, vuelve! ¡Venga, Iñigo! ¡En ara va! ¡Buena! ¡Venga! ¡Va! ¡In, va! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Organización! Yo he metido el hocico aquí. Este no está. Yo he metido el hocico aquí. Hemos bajado escaleras izquierdas y escaleras izquierdas. No he metido aquí. Aquí no está. Pues debería estar. No está. No está. ¿Tiene entrada? Tiene puerta. Tiene puerta. Venga, Nara. Los dos juntos, ¿eh? Este es loco, este es loco. Vamos a decir como que buscamos. Camino para adelante. Te suena a ti. Vamos, vamos. Vale, ya. Venga, chicos, ¿eh? A lo vuestro, a lo vuestro. 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 Vale, seis. Vale, seis. Vamos. Venga, chicos, ¿eh? A lo vuestro. Hay agua. Hay un pozo. Rawrr. Os separéis. Vale, el de la derecha no hay ¿Le has dicho de pasar la puerta? Sí, sí, todos juntos Pásame Juntos, juntos, juntos Juntos Que salga Mano, mano, mano Están aquí, tienen flechados Tienen flechados, lo tienen, lo tienen Ah, buena, buena Vale, vale ¿Estás bien? Es que desde el golpe no recupero ¿Te has fijado en esto? Botegas de arriba, botegas de arriba Todo este cacho Esta la rebollera La rebollera con esta La 94, la que está en medio Vale, ya sé cuál es Ya sé cuál es ¿Vamos? Vamos Yo creo que está ahí No, hay una edificación aquí Esta tiene que ser Está muy empinado para él Son unos hijos de puta Ya lo sabes Ya lo sabes Espero que lleguen ahora Espero que lleguen ahora Venga, que llegue y lo veas Marcaba tres casas en el mapa ¿Están? Seguro Venga Lo que quieres Ahora ¿Cómo no hay la pista? Por el camino Por la carretera Y que sigan la senda Hostia, ahí hay una entrada Bueno, donde estoy descansando De las dos sendas de tierra que hay De las tres que hay La de izquierda de todo Una casa a la izquierda y dentro La senda más de campo Escalera, bodega Escalera, bodega Escalera, bodega Escalera, bodega Escalera de izquierda ¿Eh? Sí, sí Tiene que estar ahí No estaba, aquí no Encontrao Iñi Iñi Vale, vale Aquí 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 Iñigo es aquí Lo he dicho Sí, sí Sí Ahí la de izquierda Hay tres caminos de izquierda Hay que pasar el puente Calle, calle Dejad hablar Dejad hablar Y se está viendo En la prueba Claramente ¿Qué queréis que perdiéramos? Los que no conocen el pueblo Han estado perdidísimos Y ahora de repente Salen cuatro bandeninos Cuando entra el otro capitán Vamos, ya Vamos, ya Vamos, los chavales Vamos, ya Cuatro minutos Quedan cuatro minutos Espaldas al puente Vamos, ya Quedan cuatro minutos Venga, va, va ¡Va, va! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Aquí, aquí yo! ¡Pensamos! ¡Aquí, aĭa! ¡Aquí, aĭa! ¡Aquí, aĭa! ¡Aquí, aĭa! ¡Aquí, aĭa! ¡Aĭa! ¡Eso, eso, eso! ¿Tú crees? ¡Va, aĭa! ¡Tendieron el izquierdo! Estamos buscando todos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Estos giros de serios, tío! ¡Sí, sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mira cómo voy! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Estoy mareando! ¡Vamos! ¡Estamos a toda hostia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Serquio, Carte! ¡30 segundos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Dámejate! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Juego finalizado! ¡Víboras! ¡Dilo, dilo, alto hostia! ¡Dos banderines! ¡Milanos, un banderín! ¡Víboras, ganadores del juego de inmunidad! ¡Venga, idad! ¡Quizad por la bandera! ¡Hostia, alto! ¡Juego! ¡Vamos con el calor! ¡Más por el gran que nos ha quedado! ¡Vamos con el mejor jugado por él! ¡Vamos con el conflicto! ¡Vamos con el conflicto! ¡Nadie! ¡Nadie quiere que gusta el conflicto! ¡Está miedo! ¡Como tú! ¡Nadie gusta conflicto! ¡¿Lo traen?! ¡¿Lo traéis?! ¡¿Lo traéis?! ¡¿Lo traéis?! ¡¿Sois unos putos Mekinas?! ¡Joder! ¡Os sonlo! ¡Os sonlo! ¡Buena, buena, buena! ¡Joder! Chicos, todavía no habéis ganado. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Por los que se han ido, ¡vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos, Vibora! ¡Vamos, Vibora! ¿Necesitas algo? ¿Hago tiempo? El segundo lo ha cogido Ñego cuando ha ido con el nada. Ese ya se descalifica. Y estaba donde estábamos nosotros, tío. Sí, han ido por alto. Estaba donde lo hemos visto nosotros. Sí, eh. Pero yo no lo he visto, tío. ¿O qué calor, tío? Me he dado con una puerta. ¿Qué ha pasado cuando habéis preguntado al cárcel qué tal estaba con Sergio? Nada, que eso, lo he visto jodido y me acercado y en plan, que estás bien, un golpe de calor. Y el otro como, sigue, 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 para adelante. Y hostia, no, nada preocupa, aunque sea un rival hay que preocuparse que está mal el chaval. Y nadie... Ya se va a ver toda la actitud de cada uno. ¿Creéis que habéis tenido ventaja al Niño Bosero del Pueblo? Ah, obviamente, sí. Bueno, y porque es más tranquilo. Y Jordi es más tranquilo. Sergio, por ejemplo, ya ha empezado. Este banderín no está aquí, no está aquí. Y Niño, mira, en cambio, se equivoca, rectifica, vuelve... Y nos dice de puta madre que nos ha dicho eso. Eso es. Al final yo creo que aquí era tener las cosas claras. Y en Ara también lo ha tomado con muy buena tranquilidad y nos ha sabido decir bien también. Eso es. Nunca había visto un mapa de bodegas. Me he desubicado. He intentado leer los nombres de las bodegas para decirle a Iñi. Y... no, no he sabido leerlo. No he oído. Y la otra, qué cagada que me la ha llevado. No, no, yo lo he celebrado. Yo he dicho, yo he dicho, entonces nosotros caemos aquí. Tomar el forno, no hacemos nada. ¿Estás seguro que va a ser del vuelo? Igual me ofrezco. Venga, tipo rojo, nos vamos. Igual eres inmune. No, por favor, otra vez no. No quiero ser en plan la puta comodín, el putzing ball, no. Igual eres inmune y luego te toca nominar a uno de tus compañeros. No, por favor, otra vez no. No me jodas, o sea, paso. No. Víboras, Sorionac, ganadores del juego de inmunidad. ¡Vamos! Ganadores del juego de inmunidad a pesar de un error garrafal de Íñigo. ¿Qué ha pasado, Íñigo? Él la ha cagado. ¿Cómo? Muchísimo. Muchísimo sí, pero ¿cómo? A ver, pues estábamos los dos equipos buscando el mismo banderín y hemos estado buscando y de repente han llegado ellos y ya estábamos los cuatro así buscando y tal cual. Aquí no está. Y de repente miro así de a mi derecha, enfoco con la cámara y en el zar... ¿Cómo era? En la zarcera. En la zarcera, eso es un poco más arriba, veo los dos banderines. Ah, remolando un poco, remoloneando para que saliese Sergio y tal. En cuanto ha salido Sergio me he girado, me la he echado al bolsillo y para que no me viera que la teníamos y que ahí ya había ubicación me la he echado al bolsillo. No me he dado cuenta para nada. Es un acto reflejo de duelista, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, al final siempre es coger banderines, no verlos irte, ¿sabes? Sí, sí. No te hemos visto a nadie. Menos mal que después por lo menos le hemos podido deshacer desde un poco y ganar un par de banderines. Menos mal que después habéis encontrado otro y bueno, ya fuera de tiempo incluso habéis traído un cuarto, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues felicidades por ese juego. Ya sabéis lo que toca, día seguro, día tranquilo, a disfrutar del campamento rico. No os tenéis que preocupar por nada porque en el programa de mañana estaréis todos con nosotros, ¿vale? Milanos, este juego habéis perdido. Carce por nosotros porque se ha dado un golpe, ¿verdad? Bueno, esperemos que se recupere pronto. Mimázle un poquito, ¿vale? Y nosotros también por nuestra parte intentaremos atenderle. Y Milanos, si os preguntara por un error que creéis que habéis cometido, que os ha puesto por detrás de las víboras, ¿cuál podría ser? Yo creo que el que ha definido la prueba es ponernos nerviosos al no encontrar el banderín que ha cogido Íñigo. Porque hemos estado ahí y estábamos los dos seguros que estábamos en el sitio correcto, pero el banderín no estaba. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Estaba muy escondido? No, pero tú entras, era un esto, o sea, grandecito, una bodega de grandecita. Y tenía partes derruidas, entonces como que no se podía andar muy bien. Y tú entras para aquí y justo a un metro y medio a la derecha estaba la zarcera. Y entonces estaba como a la contra. Entonces tú mirabas aquí, no está, no está, no está, y ahí vas. Y no te das cuenta. Vale. Bueno, pues nada, acabamos aquí. Os mando a una sombra, la primera que encontréis. Seguro que la agradeceréis. Bueno, ya sabéis, os voy a ver en una asamblea. Y algunas personas de este equipo de los milanos van a estar en peligro de abandonar la aventura. Y vosotros disfrutad del día, ¿vale? Enara, por cierto, tenía una pregunta para ti. Ayer mucho milanos, mucho milanos, llegó corazón, corazón milanos. ¿Y hoy qué? Yo creo que le has dado todo, te he visto dándolo todo. Te has pegado unos cuantos golpes también. Claro, sí. A ver, yo milanos estoy en este lado, pero le sigo queriendo, siguen siendo mis compañeros. Pero, joder, yo vengo a jugar. Y si mi equipo no gana, la que va a ir a duelo soy yo. Y yo no quiero ir a duelo. ¿Y qué os parece eso milanos? Correcto, es lo que tiene que hacer. Muy bien. Vale, pues venga, hemos acabado aquí. Os vais a vuestros respectivos rincones. ¡Vamos por la victoria! Mi abuelita me enseñó a cantar, ya que se va a armar. ¡Qué bien, muy bueno! Aquí hemos ganado. Y échale un trago. Y otro traguito. Y otro más largo, más largo, más largo, más largo, más largo. Me gusta estar borracho delante de la cámara. ¿Estás borracho tú, no? Yo no, yo no. Estoy muy serio. Eso es. Lo siento en lo duro. Iñi, ¿cómo valoras la victoria del equipo de hoy? Espero, espero, por todo, que mañana sea unificación y mañana no me tenga que hacer nada. Lo siento. Yo cumple mucho, eh. ¡Woo! ¡Venga, viva el antiguo! ¡Venga, pa' adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está prevenido! ¡Viva el antiguo! ¡Viva el antiguo! ¡Epa! Gorka, quiero una farra contigo, eres el punto bajo. ¿Pero por qué quieres una farra con él? ¿Qué ha hecho? Me han dicho que ya se ha apretado el saco de la farra que se ha echado. ¿Y eso? O eres muy flojo. ¿Ya has pedido mucho y tal? ¿O eres un liao? Se te ve liao, se te ve liao. Se te ve liao, se te ve liao. Vete liando, pero va. ¿Y este? ¡Ojo! ¿Qué mandeja? Oh, cordero. Oh, cordero. Me llamo adrián, soy yo de Badopondes, me llamo el espartaco. Y vino me a entregar un bring de unos chavales de aquí. ¡El espartaco! Si. Esto es un espacito, un cuarto. ¿Un cuarto trasero? Es el chal. ¡Un cuarto trasero, el chal! Si no lo haya ganado, se lo va a meter y se lo sepa bien. ¡Los locos de la mano! ¡Gracias, Cuartaco! ¡Cuarto Trasero! ¡Es... ¡PARTACO! ¡Cuarto Trasero! ¡Cuarto Trasero! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Destapa, destapa la cámara ¡Cómo huella, cómo huella! ¡Cuarto Trasero, Cordero! ¡Dios, señor Trasero, joven, mola! ¡Cuarto Trasero, bajo! ¡Lo más rico de esta tierra! ¡Cuarto Trasero! ¡Cuarto Trasero! ¡Gracias, Espartaco! ¡Venga, un abrazo! ¡Cuarto Trasero! ¡Espartaco! 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 ¡Ey, no quiero ser agua a fiestas! Pero esto es un problema, ¿eh? Coño, es la cuesta del... ¡Se ha roto! ¿Qué os dijimos al principio de la aventura? Que no les dios sin beber a esta gente Como capitán os lo digo Lo siento Hoy me emborracho La celebración Se nos ha salido Se nos ha salido un poco Y aquí Suar No está cumpliendo con las expectativas Está muy borracho Suar, muy mal Va a salir iluminado ¡Tapa, tapa, tapa! Menos mal que hay dos con cabeza en las víboras Que son ellos Que nos cuidan Tú y a mí Sí, porque Nara también salía un poquito, ¿eh? ¡Sí! ¡Nara! 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 Llego a saber esto y pierdo la prueba, ¿eh? Pierdo la prueba O sea, mereci una apuesta Yo lo he dado todo en la prueba Me han dicho Ahí vas andando ¿Querías que ganasen los otros? Y no No, no, no Yo he ido con las víboras a muerte Y ya está Ya ha salido bien Nos ha salvado el capi Que desde aquí contamos con ventaja Son, no sé cuántas son Pero son un montón de bodegas Y no había estado O sea, había estado En una estuve de crío Ni puta idea de dónde eran O sea, el mapa general Sí que más o menos lo podía ubicar Pero después Todos los atajos Todos los subterranos Que hay, nada, nada O sea, todo eso Nuevo, nuevo para mí totalmente ¿Puedo ir sin filtro? Debes ¿Debo ir sin filtro? A ver Es que no Es que luego Bueno, da igual Eh... Creo que ha sido Muy, muy, muy clave en la prueba Sí Creo que hemos ganado por mí ¡Mero Dios! ¡Mero hostia papa! ¿Qué habéis hecho pues Para llevarlo a una hostia guapa? ¡Tú, el vino! ¡Mira esto cómo está! ¡Fácilísimo! Un conductor de autobús Está súper mal ¡Sí! Hemos hablado que mañana unificación Por nuestro bien Porque como haya juego Estos dos ahora A ver cómo andan Pero sí, creemos que puede haber unificación Al final estamos ocho Cuatro de un equipo Cuatro de otro Está perfecto para unificar ¿Y tú sois el día? Sí Hoy el capi y suar se lían ¿Y sois cuatro contra cuatro O cinco contra tres? Ya, eso Esa es Tiene que contestar Y bueno A lo mejor se juntan chicas también A ver qué premio Me encanta Esto que te hago A los chinos Así ya tenemos el premio ¡Alú! Estoy desmotivada Hoy la verdad O salgo tarumba de aquí perdida O no sé No puedo más Ayer comí los callos Y los vomité enteros No puedo con ellos Tengo aquí Las otras dos latas sin empezar O sea, pueden conmigo Yo también edito una ducha O sea, me huele a chichinabo ya El pelo, el pelo Todo, todo Los pelos tengo No se percibe Es que O sea, he venido morena Pero es que Yo creo que lo que tengo ahora Es entre moreno, roña He ido a estar con gente Ir a una terraza Tomarme algo Estar con gente Estar hablando Hasta las tantas Estoy devastada 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 Y aunque sean gente desconocida Me da igual Estar con gente Hablar, dialogar Dialogar Que ahora te das cuenta Y dices, hostia ¿Cuántas cosas tienes por contar? Milanos, bienvenidos a la nueva asamblea Carce, ¿qué tal estás? Mejor, mejor Ya estoy mejor ¿Qué te ha pasado? ¿Ha sido un golpe, no? Que te has dado Y luego con el calor Pues no ha ayudado No ha ayudado Te has quedado ahí de bajonazo María, ¿tú qué tal? También de bajonazo Antes me ha parecido verte Sí, pero no por la prueba No por haber hecho la prueba como él ¿Por la tensión del concurso en general? Sí, por la tensión de estos cuatro días que llevamos ya Que me sentí un poco presionada por el otro equipo ¿Te han dicho algo? Dos veces ya ¿Qué? Pues un día, mientras estábamos esperando a la resolución del duelo de si había tocado yo la tirolina o no Me hicieron como entre varios, vamos a ir a por ti, vamos a ir a por ti Y hoy, que me estaba escondiendo porque no quería que me viesen llorar Justo se ha asomado Ñigo, no creo que él se haya dado cuenta que yo estaba intentando llorar y me he hecho así Y pues bueno Y ha sido una gotita que ha colmado un vaso Bueno, ya estaba el vaso, pero justo no quería que me viese ni ese como joven Te sientes como en una diana o... Sí, en tu principio Y por lo tanto en peligro de cara a futuros programas Sí Posibles futuros programas y presentes también Bueno Igual de momento te tienes que preocupar de los de tu propio equipo No sé, vamos, ya veremos Yo necesito al desterrado Una figura que ya conocéis Y esa figura de desterrado Que desde que salgamos de la asamblea hasta el próximo juego Va a pasar todo este tiempo en el campamento de estierro Me la va a dar Sergio, el capitán Estoy eliminando a alguien que se vaya a dolar Efectivamente No va a poder salir del campamento de estierro No va a poder salir del campamento de estierro No hemos hablado y ningún compañero quiere volver a... o sea, no Se ve con fuerzas para pasar doce horas ahí solo Y hay una persona en el equipo que ya le ha demostrado que puede ¿Qué harce? Sí, sí, estoy de acuerdo ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, sí O sea, no ves capaces a tus compañeros de vivir Sí, sí, sí les veo, pero a mí no me va a venir mal el descanso, la verdad Y si... O sea, que de hecho te va a venir bien Ir ahí, solito, oscuro, oscuridad Estoy dando una inmunidad en un hotel de mierda ¿De otra forma le verías en peligro? Bueno, vale Esto me vale Bueno, si quería dejar esa Vale Siguiente paso de la asamblea Nominaciones privadas Voy a empezar por Charis Venga, a nominar Nomino a esta persona porque la veo muy fuerte Pero hoy yo creo que con la tensión le va a venir mucho mejor ese descanso de nodularse ¡Muy bien! Charis, ¿se va? ¿Qué está pasando? ¿Otra sorpresita? No, no Sí, sí, sí No, para ocultarlo el voto Eso Sergio, ¿quieres nominar? Venga, va Tu turno Creo que lo puedo hacer bien en una final Con una unificación Sergio ya nominado y abandona la ermita ¿Algún voluntario para...? ¿Qué estás diciendo, Borca? No, no, no Estamos comentando a ver si el voto de Sergio va a contar más que el resto Pero hemos deducido que no porque... ¿Vimos? ¿Cuál? ¿Cuál? Vale Estaba diciendo que no porque si no podemos votar lo mismo que Sergio, ¿sabes? Ajá No puede ser Te veo con ganas de opinar mucho, pues venga, opinas en privado Es real, ¿no? Es real, sí Vale, vale Mi voto va para ella porque la veo una... una concursante con potencial de llegar a la final Y... aunque ella crea que tiene pocas posibilidades, yo sí que creo que tiene, pero aún así... si esto le puede librar una tensión Aunque creo igual que muchos, que casi todos mis compañeros tienen oportunidades de llegar a la final Y eso, no sé, para darle un apoyo y todo Corca ha nominado y abandona la ermita del humilladero ¿Algún voluntario para nominar en el siguiente lugar? Venga, cárcel A nominar Creo que es la más fuerte del equipo y tiene que llegar a la final el sí o sí Carce ha terminado de nominar y vamos a dar el paso a María Vena, a nominar Tengo doble motivo, aparte de que es una persona a la que prefiero en la final porque es de mi perfil Creo que puede aportar, no quiero que se vaya como persona, está... o sea, está siendo increíble la convivencia Y... y en cuanto a equipo, creo que los perfiles de los chicos son más parecidos de fuerza Entonces yo creo que sería un buen... se quede quien se quede, sería un buen equilibrio María ha sido la penúltima en votar, falta Julia, que puede entrar a nominar Salvo a esta persona porque me parece que es la ganadora de este concurso Porque es una tía fuerte, es lista, sabe cuáles son sus capacidades Y me parece que lo puedo hacer muy bien, entonces pues quiero que esté en la final Y espero llevarla yo Julia, vale, no hace falta que salgas, puedes ya venir aquí, es la última Y damos paso al resto de milanos Muy bien milanos, vale, ya habéis nominado todos Toca que yo recoja las papeletas y digamos nombre por nombre, a ver quiénes han recibido esos votitos Voy a por las papeletas, ¿vale? Ya sabéis todos que habéis nominado ¿Qué habéis nominado? ¿En función de qué? Positivamente, positivamente Pensando en alguien a quien queréis salvar Vale, de aquí sacamos una conclusión Alguien, el que tenga menos votos Será el que el equipo considera que merece menos la pena salvar Esa persona será el primer duelista de hoy Están en peligro, ¿vale? Venga, vamos allá Primer nominado para ser salvado María Alguien, de momento, una persona te quiere mucho Y otra más María Tercera persona que quiere salvar a María Cambia el nombre Julia Esta vez se repite María Si no me equivoco, cuatro personas, de momento, ¿no? Te aprecian mucho Te necesitan en el equipo Una persona te ha votado a ti Julia Julia Segunda nominación en positivo Dos Julia Cuatro María Por cierto, algo que no he hecho antes Carce, como desterrado Yo te voy a colocar el El porrón de dorado Porque se corresponde, coincide con la inmunidad Ahí está Tenemos Dos personas Que no han recibido ningún voto Charis y Gorka ¿Qué pasa con ese empate? Pues que los dos sois duelistas Y los dos vais a verlo ¿Vale? Os voy a colocar Los collares de duelista Que os reconocen como tal Gorka Esto me recuerda a lo de Las competiciones internacionales con la medalla Pero en otra connotación ¿Qué os parece? Bien, yo tengo ganas ¿Tienes ganas de duelarte? Pero de duelarte de verdad De luchar ¿Quieres seguir aquí, no? Sí Si paso el duelo, sí Sí Si no, pues es que no Pero sí Voy a darlo todo Voy a darlo todo Voy a darlo todo Otro duelo más Otro duelo más y a tope, ¿no? A tope Ganas de seguir, ¿no? Claro Vale Julia, que te veo emocionada ¿Qué pasa? Que les voy a dar el dueño A cualquiera de los dos, ¿no? Bueno Que les veo nada, pero... Sí, sí Y es el juego, oye Es normal Muchas horas conviviendo Muchas emociones Sufrimiento de por medio Es normal Mílanos, aquí acaba la asamblea Tenemos a dos de listas Un inmune que va al campamento de estierro Bueno Carce, espero que te siente bien Que puedas descansar En esa soledad oscura Y fría Pero espero que te venga bien Porque ya que estás un poco fastidiadillo Pues que sea... Que sea algo bueno, espero Eh... Os veo luego Dentro de un ratito El resto Sergio, capitán Y el resto de miembros de Mílanos Que os vaya bien en el campamento pobre, ¿vale? Os deseo una buena noche Venga, salimos Hasta luego Otro duelo más Darlo todo Y... Y a seguir en la aventura, si se puede Siempre va a depender del duelo que toque Pero a priori Si... Si me veo favorito Pues me veo en pocas Eh... Con ventaja, eh La verdad Porque él tiene mucha fuerza también Que es igual lo que yo podría sacarle ventaja A un perfil como Enara o María, por ejemplo La fuerza Y eso, sabes Charis es más completo que yo Tan fuerte Veis a María Como para que Hoy haya tenido un día En el que apenas ha participado Y haya roto a llorar Y... Igual le juego un poco más Mala pasada a la cabeza Pero... Yo creo que son momentos sobre... Solo... Un momentito de nada Luego... Palabras... Que ha dicho María Hoy... Que se ve... Eh... Mejor capitana que Sergio Que cree que lo haría mejor que Sergio ¿No? ¿No ha dicho eso? Sí... ¿Tú crees que... Que María... Eh... Podría ser una muy buena capitana Teniendo en cuenta que hoy Por dos o tres palabras que ha escuchado malas Se ha desmoronado Se ha desmoronado Pero bueno... Yo les... O sea... A ver como... Igual se le... Se le quita ya el disgusto ¿Sabes? No sé... Yo creo que el más apto ahora es Sergio En estos momentos Pero es el capitán En estos momentos Este es para mear, ¿no? Tú... ¿Vaciaréis en la meada? ¿O...? Es lo que has pedido Sí, sí Sabía que algún compañero igual... Ya se había hablado que no lo aguantaba Y... A mí me vine de lujo para descansar Que igual luego me cago en mis muertos ¿Eh? Finalmente dejo Nunca, en los muertos nunca Pero ahora mismo... Buah... Solo quiero dormir Muy bien Pues nada... Aquí te dejamos Ahí está el gran premio ¡Opi ahí! ¡Valeee! ¡Uh! ¡Uh! ¡Opi, opi, opi! ¡Qué bueno! ¡Tú, Javi, no tienes nada! ¡No está ahí tú! A ver qué bueno está ¡Mmmmm! La tira de borrachera sabe mejor esto ¿Y este, André? Este, este, este ¿Qué? Difícil la elección Está jodida la cosa ¿Qué? ¡Eso es placer! ¿Cómo se lo merece? ¡Duelo! ¡Dormir en la puta mierda desterrado! ¡Desterrado! ¡Alejo y Miguel! ¡Buah! ¡Qué giro ahora! ¿Este, este? ¡Joder! ¿A mí lo más pequeño? Nos ha tocado un lechazo, bueno, un cacho Y está buenísimo, está buenísimo O sea, ha sido el mejor premio hasta ahora Yo he probado casi todos Todos los premios menos uno Ha sido el mejor Increíble Nos hemos tenido que proteger del Capi Y de Suar Porque estaban Estaban contentos ¿Contentos como sinónimo de...? Contentos Contentos como sinónimo de borrachos Es el momento de la reconquista de los víboras Ganar muchas pruebas no sé Pero fliparse un rato ¡VIVORAS¡VIVORAS ! Qué rico ¡Con el santo! Duérmete niño duérmete ya Qué tal gosto y te comerá Nyam, nyam Ha sido una muy buena celebración, pero quizás se nos haya ido un poquito de las manos. Llevando cuatro días sin comer, la ingesta de vino pues igual ha resultado más catastrófica de lo que yo pensaba. Pero mañana estoy de puta madre, mañana a tope. Aún así espero que haya unificación. Uy, perdóname. Estoy medio sereno pero todavía estoy medio borracho. No, porque han visto toda nuestra bronca por eso, no van a mirar porque ya han visto toda nuestra bronca. ¿Sabes por qué no van a mirar? Porque seguro que han ido la entrapa. No soy nada ilegal, no lo hubiera hecho si nos hubierais dicho que no lo hiciésemos. O sea, me parece muy injusto. Eso es verdad. Eso es verdad, no lo hubiera hecho ni de palo. La tenemos que animar a hacer cosas, según qué cosas. No me salto ni un semáforo en ámbar, tú. ¡Gorky! Sí, me fui. ¡Gorka! Dame lo que tú querías. ¡Ay, con taricito! ¡A lesionarle! ¡Lesióname! ¡A lesionarle! Los tenemos que llevarlos de listas ya. Vale. Con acompañantes. ¿Me acompañas? Vale, dejo almendritas aquí. ¿Vacar sola? Vale, ¿tari? Pues sí, sí. No quiero estrellarme. No quiero estrellarme. Sí, coño. Que nos vemos sábado como tarde. Que sí, coño. Puta parte. ¿Tu momento? Asegurado. Bueno. O de Tari. ¿Cómo que bueno? O de ambos. ¿Cómo que bueno? A ganar, ¿no? ¿Sabéis? Está claro. A darlo todo. Si nos vamos a casa, pues contentos de darlo todo. ¿Qué pasó ayer en la noche? Que me goznite entero. Gorka y Super Gorka. Gorka y Super Gorka. Son cuatro, tío. Son cuatro al duelo. ¿Qué fue el duelo? Los normales. Soy mi traguito de vino. Soy mi traguito de vino. ¡A Gorka, chicos! ¡Os quiero mucho! Gorka, Charis, duelistas, en el duelo de hoy. ¿Habéis traído a María y a Sergio de ayudantes? Vale. Bueno, sin más preámbulos, porque nos está pegando fuerte el sol, os explico dónde estamos y en qué consiste el duelo. Estamos en el puente de piedra. Este era el paso, o vado, que da nombre al pueblo, vado condes. Aquí había ya, en 1493, un puente medieval de madera que los vado condinos se encargaban de reparar a cargo de la Corona de Castilla y que por aquel entonces llamaban Puente de la Reina, supuestamente a nombre de la Reina Isabel. Siendo así, desde hace siglos, pues el principal paso a través del río Duro por el que han pasado tantos arrieros, comerciantes y bueno, todo tipo de gente que os podáis imaginar. ¿El duelo en qué va a consistir? Pues en ascender el puente de piedra con un yumar. Pero no es tan sencillo como eso. Vais a empezar vuestro duelo encima del puente, cada uno a un lado de los pilones principales, de las columnas de piedra principales, y se os va a dar un puzzle, un juego de ingenio. Una vez resolváis ese puzzle, recibiréis un rumbo y una distancia. Y eso os va a conducir, en algún sentido, hacia un lugar en el que están esperando vuestros yumars, los aparatos de autoascensión. Una vez conseguidos, tendréis que volver a la base del puente, engancharos y yumarear hacia arriba. El primero que llegue a lo alto del puente y coja su respectivo banderín, gana este duelo, continúa en la aventura. ¿Nosotros qué hacemos? Podéis ayudar en todo, pero sin tocar. ¿Vale? Ayuda vocal, no física. ¿Dónde bajamos al puente? Eso es cosa vuestra, cuando descubráis el rumbo y la distancia, vosotros veréis. Vale. Vuestros compañeros también nos pueden dar algún consejo, si tienen las cosas más claras. Habláis lo que queráis y nos vemos en el inicio del duelo, ¿vale? Vale. Venga, ánimo, suerte. A mí me da la sensación de que no os importan mucho los bolistas, ¿eh? Bueno. Se están cambiando, déjanos un momento. Se están cambiando, no le estás diciendo ni si tiene que coger guantes, chancletas, ni si tiene que coger pantalón largo. No, zapatillas, le he dicho pantalón corto, pantalabillas, perfecto. Gorro, perfecto, está comiendo. Guantes, porque esto me va a joder. No sabe ponérselos, se los voy a poner yo. Agarre. Y metes el pie. Y esta, joder, mosquitos, esta mano aquí. Derecho o izquierdo, que tú quieras. A mí me gusta el derecho y con el brazo izquierdo. Lo que no cambie es esto, porque el grigri siempre apunta para aquel lado. Que no cambie el pie. Esta mano a Yuma y esta a la cuerda. Pues ahí no cambios ya. Si le explica él, yo cojo pantalones. ¿Cómo va? Saltar, impulsarte, no puedes saltar. Pero creo que vais a tener pared. ¿Qué te parece más tirando con si fuese tu rival? Si no pared. ¿Sí? María, por ti no se ha preocupado ni un poco, la verdad. Bueno, da igual. Que sí, coño, que somos un equipo. No nos rompáis, ¿eh? ¿Qué he dicho? Yo hago... Eh... No está, esto aquí. Y... ¡Pam! O sea, me pongo yo en horizontal. Me acerco la cadera a la mano izquierda. Así. Sí. Gorka. Charis. Este duelo comienza en 3, 2, 1, ya. ¡Pam! 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 Espera. Espera. Ese es bueno. Espera, ¿me puedes pensar sin hablar y...? Ah. ¿Y te digo ahora? Sí. Sí. Creo que es como algo... ¿Qué coño puede encajar? Yo lo que intentaría primero es intentar meter las máximas y ver hacia dónde te sobra o hacia dónde te falta. Vale. ¿Sabes? Lo más gordo yo te diría que tiene que ir ahí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Vale, sí. Bájala, bájala. Ahí, ahí. Ahora métela. O sea, ¿qué es? ¿Rellenar todos los huecos? No, no, no. ¿O meter todas las piezas? Meter todas las piezas. Meter todas las piezas. ¡Ay, coño! Vale. Ya me estaba... Estaba mirando por donde no es ya. ¡Ay! 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 No, no. No, te falta esa. ¡Uf! No te preocupes. Tú tienes que hacer tu juego. Bueno, vas a hacer. Estás comprando cosas. Esto. Esto yo creo que te sirve para conseguir hueco. Para la pista del medio. ¡Primera pista! Es simétrico. El puzzle es simétrico. Pues es simétrico, esto tiene que estar en la puta mitad. Si es simétrico, el cuadrado pequeño no tendrá que ir en el medio. De alguna forma. Es simétrico. Ahí, 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 ahí. O sea, métela. Encártala ahí. Ahí. Así. Y el otro igual. Al revés. Tiene que ser algo así, tío. Habéis hecho una asvástica. Ah, bueno, bueno. A mí este me gusta bastante. Bien pegado arriba. Intento uno aquí. Ah, no, no me refería eso, eh. ¿Cuál? Bien arriba, bien arriba. El cuadradito arriba. Y el cuadradito aquí. Y aquí los otros dos. Si entran, no lo sé. Ay, ojalá dentro. De alguna forma. De alguna forma. Es simétrica. Es que lo más cerca que hemos estado es con la asvástica. Ábrelo. El cuadradito. Y si pones este... Al revés. O sea, esta. Así. La gira a 90 grados. Creo que tengo que mover de una forma esto. Para que cuadre, ¿no? Para poner esto. Hay que ser simétrico. Ya, por eso. ¡Pregunda pista! La pieza cuadrada va en el centro. En el centro, vale. No tan. Lo voy a llevar así. Sí, sí. No, no, no. Así. Ah, eso lo voy a llevar 20. Algo así. Contra la otra. No va a estar en el medio, así que no. Ya. Pero bueno, igual podemos ver algo. Igual me da alguna idea. Dale, 45 grados. A ver. Sí, entonces así. Así. A mí me pareció lógico lo que has dicho de las esquinas, ¿eh? En una diagonal que genere un... Sí, sí. O sea, tú necesitas hueco. Piensa cómo ganarlo. Pero no va a estar en el medio así. Entonces... Dirtiendo... O sea, dándole el agua. Vamos a ver. Todos para afuera. Dices así. Agua así tiene que ser, tío. ¡Cartera pista! La pieza cuadrada del centro está girada a 45 grados. Sí. ¿Marco o esquina? Marco. Vale, pues al marco... Así. A lo mejor girada un poquito. Así. Así no puede ser. Puede ser. Sí, yo creo que va a ser así. Ya está. Así. Así. Ya está. Ya está. Los lados de la pieza cuadrada forman un ángulo de 45. Vale. Desde aquí. El norte... Espera. 300 es... 3C. El norte está allí. El norte está allí. El norte está allí. Pues la brújula, no, no. Sí, marca el blanco, el blanco, el blanco. Que no, que es el rojo. Ay, que no puedo tocar. No, no. ¿Qué es el rojo? Que no está al norte allí, tío. Pero oiga, salió por allí y se pone por allí. Esto sí lo han hecho. Sí. Sí. Sí, porque están hablando del sol y esto. 3,30 es... A ver, 3,30 lo que tenemos que hacer es... Es que no se puede dar la vuelta. Sí, entonces tenemos que... 3,30 son 30 grados. Es que has movido mucho las piezas. Visualízalo un poco, en plan... Mediendo las piezas y viendo lo que te falta, que podrías mover... Eh, ¿cómo bajamos? Lo primero. Vale. ¿Por ahí? ¿Por donde hemos ido? Sí, sí. Yo creo que es ahí. ¿Quién te puedo ayudar a buscar? Uff, puta brújula, madre. ¿Qué indicaciones? 300 un integrado desde aquí. ¡Pua! 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 Pues por ahí. ¿No? Ah, pero... ¿Y bajar abajo? 80 metros. No sé cuántos serían. Es muy buena la isleta esa. Claro. Es que la isleta me parece demasiado poco para ser 80 metros. Es un campo de fútbol, eh. Bueno, no sé. ¿Lo ves por ahí? Es que para aquí yo te diría que eran como 340 grados, eh, para la isleta. Vale, pues miramos más para allá. ¿Para qué vais allí? ¿Para medir? Sí. ¿Bajamos entonces? Sí, es que nos hemos pasado de 80 metros, yo creo. ¡Nueve! ¡Diez! 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 A ver... ¿Dónde coño está el puente? 30, ¿no? El oeste se está poniendo por ahí. El norte aquí. Treinta... ¿Qué es esta? Tres treinta es aquí. De contrario son menos ciento ochenta. Tres treinta, ciento ochenta, son ciento cincuenta. No, pero que tiene que ser por ahí. Mira, espera, espera. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Es ahí. Es ahí, tío. Mira. Sí. O sea... Qué recto. Y estábamos un poco más a la izquierda. Sí. Por eso digo que tiene que ser más por aquí. Vale, bisteo por aquí. Si no entro, eh. No, porque se puede hundir. Aquí no es. Tiene que ser más allá. Sí. Ahí hay demasiada corriente. Ahí no creo que sea. ¿Dónde te toca ahí? Es ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Estamos, tío. Sí. Estamos. Es ahí, justo en la rama aquella. Estamos aquí. Tienes que estar ahí, tío. Tiene que estar ahí. Pmb reconciliation. Si es como... rectito. busca aquí busca aquí ya está ya está joder hace bien lo gordo muero cuidado no te lesiones ahora si no ahí sí voy a pasar me la sopla por el otro lado espérate tío vale vale no me caigo no se salta para arriba no es que me caigo antes de empezar a ver qué coño hago es que me voy a caer para atrás no subas sin haber apretado siempre tira de lo más cerca del humor pero está apretado ya del todo no puedes mirar de poner un pie ahí arriba dices de agarrar así no puedo ya ha subido un poco se me va a salir el arnés que sí que recojo pero se me da mal punto apoya un pie solo uno el derecho va solo uno venga eso es venga eso es ya ya porque aquí ¿qué hay? 30, 40 centímetros si eres capaz de cogerlo todo no, no, no ya está poco a poco pero está saliendo un movimiento de fuerza utiliza la pared como púmedo no pero puedo subir el ¿cuándo subo eso? eso cuando estés más arriba todavía no porque si no no vas a llegar turbo chales ahora tranquilo, ¿no? déjame disfrutar ¿vale? ya va ya va ya va vamos para ahí que se nota se golpea de madera eso vale va 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 que no para va otra más que puedes claro que sí stop es buena matada es buena matada por aquí mismo no me jodas para todos los borrachos del mundo charisteas ahí está y no se te caiga, ¿eh? sí, sí a ver Charis, ganador del duelo continúas en la aventura ¡Gorka! ¡Te quiero, Charis! ¡Gorka, esto ha acabado para ti! el fútbol no lo sacábamos estaba acojonado porque pensaba que no lo iba a sacar y que ellos sí y que ellos sí de repente en un peldaño he visto que no me hacía falta ni saltar ni hostias solamente en la cadera solamente golpe de cadera y he dicho ¡buah! de calle dos asambleas dos nominaciones sí bueno, no me veían imprescindible a ver si llego a la final ya, duelándome todo el rato o ganando inmunidad en la unificación ya ¿Gorka, unas palabras a la cámara sobre tu paso por lado con Kiss? me ha encantado he hecho cosas que jamás había hecho que jamás pensaba hacer y pues hasta lo que me ha dado el cuerpo ¿a quién se lo dedicas? a todo el mundo a vosotros a todo el staff a todo mi equipo al otro equipo a mi familia a mis amigas a todo el mundo Osondo y a mí ha sido un placer Gorka a mí también quiero Chariz, Oriónac ¿continúas en la aventura? Chariz Casco bien hecho el duelo bien completado lo único que ha habido un momento ahí buscando los yumars que estábamos más perdidos que estáis un poco perdidos que estábamos en la jungla buscando una aguja o algo habéis pillado muy bien el rumbo desde arriba más o menos hacia la isla y luego abajo sí que os habéis desperdiado un poquito dudando a ver de dónde pero una vez que se coge el rumbo desde un punto hay que fijarse hacia dónde lleva e ir ahí sí, lo que pasa es que hemos estado buscando en la isla igual no tan a fondo pero sí hemos buscado bueno en un momento me he metido por todas las hierbas y así también a buscar porque ya estaba un poco desquiciado de no encontrar el yumar bueno pues eso habéis completado el duelo y continuas la aventura bien merecida victoria Gorka María ¿qué ha pasado? nos hemos perdido en el puzzle un poco también buscando el yumar también pero lo que ha sido definitorio ha sido el yumar que no tenía ni idea en el caso de los de los dos equipos de los dos duelistas habéis necesitado las tres pistas para resolverlo era un poco complicadillo a ver lo de las pistas más o menos nos lo imaginábamos pero pero sí sí nos era sí que es verdad que iba en el centro el cuadrado y eso pero sí que es verdad Sergio que te has adelantado a la pista de los 45 grados antes de que os la comunicáramos tenía una ligera idea pero el hecho de no poder colocar las piezas no ya no sabes cómo indicarlas Sergio Charis y María podéis volver al campamento pobre os despedís de Gorka y yo me quedo con él un poquito más un besito un besito para el puto cartel y la puta Julia bueno hasta luego Gorka ¿qué tal la aventura? me ha encantado me ha encantado o sea una experiencia que jamás he vivido jamás pensaba que iba a vivir y todo un reto y que jamás vivirás otra vez seguramente y que jamás viviré otra vez o sea que lo has pasado bien ¿no? sí, sí, sí ¿quién quieres que gane y quién crees que va a ganar? a ver como ganador me sirve cualquiera de los milanos Charis está demostrando que está arrasando bueno, sí está arrasando en los duelos como que se le da bien muchos tipos de pruebas María también eso, sí veo bastante buenos y del otro equipo también a Suar creo, no lo he visto sí, a Suar y Alejo y Miguel no sé cómo han podido hacer en los duelos que hayan participado sí, han participado pero sí igual entre esos tres entre Suar Charis y María sí ¿y quién quién te gustaría? y dime uno solo de esos tres por ejemplo pues María o Charis yo que sé te digo María María te gustaría ganar con hambre muy bien vale pues nada Borca muchas gracias por participar en el balcón que hemos estado es que ricas y te esperamos en el pueblo vale para seguir con la aventura pero de otra forma muy distinta vale entonces nada te veo dentro de poquito vale disfruta del descanso de la comida y de todo lo bueno que viene ahora con el abandono de la aventura que seguro que lo estás esperando con ganas sí vas por aquí por el puente y te das un paseíto vale venga agur agur Borca que haces Sergio tío ven me han dicho que me para aquí y quien quieres que ha superado prefiero Borca por convivencia pero bueno el Charis también me haría muchísimo es el Charis es el Charis ha sido ahora te he contado y después de que hacías el puzzle tenías que buscar el tío te daban una nota con sí bueno era orientación a buscar el tío pues la falta de Borca al equipo a mí personalmente me mata a ver no queda nada de programa entonces pues bueno ahí está pero me ha dado la vida es que no sabes lo que nos hemos reído nos hemos reído todos con él que ha dado las mejores frases es que se las repetimos todos hemos llorado de la risa se ha aborrachado y lo voy a echar nuestro que es muy chico guay nos tiene un gusto y nos ha acabado enteros que es un tono chavales alto eh yumal alto eh sí eh qué guay me parece un duelo muy guay hemos perdido una de tiempo buscando el yumal duro duro pues dos horas y media habéis estado pero vas a dormir ¿me ojo tu beso o algo? no veo nada pero no quiero que me piquen los bichos qué gordo y hay otro mira están picando los mazos chicos es verdad aquí está el capi haciéndose un traje hostia será broma no Sergio no lo ves ya viste como salí yo el otro día no puede ser no vas a tener calor claro te sobra un saco te has cocido que te haya ganado Iñigo hoy en la orientación siendo uno de tus puntos fuertes no me has cocido que me haya ganado me has cocido no haber encontrado esa fita o sea esa fita fita es como la llamamos en Cataluña ese ese banderín también es verdad que jugábamos en su terreno o sea esto se lo conoce él ha jugado desde niño aquí ha jugado y ahora se ha emborrachado o se emborracha pero no no me escuece a veces se gana a veces se pierde y ha tocado perder Carce te echamos de menos mucho esperemos que estés bien a tope titán puto Carce vuelve ¿qué tal el cuello? bien bien yo creo que mejor ya no me tira tanto a ver qué tal mañana la mañana y aquí debajo en el campamento de estierro ¿qué tal lo llevas? bien de momento he conseguido dormir un ratillo a ver qué tal la noche bueno no sé qué hora es imagino que será ya de noche ¿crees que vas a estar recuperado para mañana? yo creo que sí a ver qué prueba nos ponéis pero yo creo que bien a ver qué compañero ha ganado el duelo y a ver qué nos habéis preparado mañana dejamos que sigas dormiendo bien hola ¿qué tal estás? pues bueno un poco saturada ya a ver ya pasados los cinco días después digo ya me voy a quedar o sea que sí hombre pero pienso que no sé hasta aquel día y digo como sea otros tres días más que me vuelvo chirivita aquí ya que es lo que más me gusta la noche sinceramente sí a dormir no tengo problemas la verdad ya verás buenas estrellas por aquí por el agujerito ¿no? por el agujer sí por eso me ha sido un poco y buenas estrellas pero hable el día de mañana a ver qué tal que parará otro más otro más otro menos bueno sí madre mía agur agur ven hijo ¿estás bien? ¿eh? merci un poco por el agujerito el agujerito yo no 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 yo ¡Suscríbete al canal!